Antes de comenzar no te olvides de suscribirte a mi canal, dar clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, al me gusta en la manita de debajo y compartir para que yo siga creando, ya que dar difusión es muy importante para mí. Además quiero dar voz a las enfermedades invisibles, como es el caso del síndrome de Menier con el que yo convivo, y mi idea es que parte de los ingresos de la publicidad del canal sean dirigidos a la investigación, así que desde ya mil disculpas si la publicidad no es de tu agrado, pero estás ayudando a una buena causa. Hola a todos y a todas, yo soy Tamara y esto es Actualízate con Tamara, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, hoy vengo a enseñaros la colección de básicos que regalé a los miembros del canal. Son en total 24 papeles, ¿vale? Hacen cuadros Vichy en diferentes tonalidades de gamas, los consideraba unos básicos y pregunté a los miembros del canal, que son los que pagan 1,99 al mes por apoyar el canal, si querían que les regalara los papeles básicos que me voy haciendo para mí, porque como ya sabéis, a veces compramos algunas colecciones y nos faltan pues algunos básicos para completarlas, entonces bueno, pues me hago estos básicos de distintas tonalidades, me hago este tipo de básicos y otros tipos de básicos también, que considero que todas las colecciones deberían llevar más de estos para poder completarlas, así que bueno, me hice, los primeros que regalé fue los de los cuadritos Vichy, que bueno, los tengo en diferentes tonalidades, os los voy a enseñar, y bueno, algunos casi casi no se aprecia la diferencia, pero en la combinación de papeles con un papel de la misma gama sí se diferencia, y bueno, hay varios azules de diferentes tonos, verdes, naranjas, amarillos, rositas, morados, como podéis ver, y bueno, pues os voy a explicar que debajo de este vídeo tenéis el botón de suscripción al canal, que es totalmente gratuito, pero tenéis el botón de miembros, que es donde se paga 1,99 al mes y recibís, bueno, pues algunas cositas exclusivas, como en este caso, pues estos diseños de papeles, son todos iguales los cuadritos Vichy, lo único que cambia es el color, y bueno, pues estos los han descargado ya, con lo cual a estos no creo que podáis acceder, pero podréis acceder a próximos o futuros que haga si os unís como miembros del canal, además se hace un tutorial mensual, siempre que la salud lo permite, en este año estamos haciendo un tutorial para hacer, para completarlo, para que luego en conjunto sea un álbum anual, se enseñan diferentes estructuras, que se pueden utilizar sueltas, pero en conjunto al final luego acaba siendo un álbum anual, y con ese dinero de apoyo al canal de los miembros, no solo recibís estas cositas exclusivas, sino que mientras pueda, pues donaré parte de ese dinero a la investigación de mi enfermedad, y parte de ese dinero se dona a una causa de tres, que doy a elegir en una encuesta a los miembros del canal, y ellos eligen a qué causa quieren ayudar ese mes, esas causas salen de las asociaciones protectoras, etc., a las que ayudamos desde el grupo actualizate de Facebook, pues elijo tres cada mes, la que no sale elegida, pues se elige una, el mes siguiente se quedan las dos que no habían sido elegidas, más añado otra, y así sucesivamente con el fin de que lo suyo es que al final, cuando llegue un momento en que se haya podido ayudar a todas, porque como hay asociaciones que repiten, la ayuda no se va a repetir hasta que no acabemos de ayudar a todas las asociaciones, pero bueno, hay asociaciones que necesitan ayuda antes, asociaciones que la necesitan después, y los miembros del canal son los que deciden a quién se le dona esos 10 euros de parte de ellos, y bueno, aparte de eso, pues los envíos que hago a asociaciones todos los meses y tal, pues salen de ese dinero también, y nada, pues eso, que si os queréis unir, ya sabéis, abajo tenéis los botones, espero que os hayan gustado los básicos, como veis, son de distintas tonalidades, me dijeron que iban a ser muy útiles para todos, y bueno, pues iré haciendo tutoriales con estos básicos en el canal, para que podáis usar los sueltos, o incluso, pues a lo mejor lo combino con alguna colección que haya, que tenga, o con alguna colección de las que he ido regalando también a los miembros, pero, pues me falta alguna hoja, y decida meterle algún cuadrito bichi, espero que os haya gustado, y nos vemos en un próximo vídeo, chao. Ey, pero antes de marcharte, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, darle me gusta en la manita de debajo, y si compartes para que yo siga creando, va a ser muy importante para mí, puedes buscarme en cualquiera de mis redes sociales, el grupo de Facebook, actualízate, Instagram, Twitter, cualquiera de mis blogs, te dejo también mis libros publicados en Amazon, que puedes adquirir simplemente poniendo mi nombre, latidos y un encuentro esperado, y se me ha ido un mundo que gira, y si dejo de esconderme, presenta batalla siempre a las enfermedades, y aquí te dejo unos vídeos recomendados, que espero que te gusten, y que sean de tu agrado e interés.